¡Aplausos! Y me dice, ay, padrecito, eso es de un mentiroso. Le digo, ¿por qué? Ay, mentira, 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 mentira. Le digo, ¿por qué dices eso? Se le quedó viendo a mi sotana todos los botones. Dice, ¿a poco eso es baragueta? Y yo... Si supiera. Llega un tipo a confesarse. Padre, soy un degenerado sexual. Dice, ¿por qué dices eso, hijo? Porque fíjense que fui a buscar a mi mujer. Fui a buscar a mi mujer a la casa de mis compadres y no estaba. Y, pues imagínese, padre, la casa sola. El perro solo. ¡Al perro! Pero soy más degenerado. ¡Más! ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Fui a buscar a mi mujer con mi suegra y no estaba. ¡Ay, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! Más bajito, ¿no? Más bajito. Voy a buscar a mi mujer con mi suegra y no estaba. Y, pues imagínese, padre, la casa sola, mi suegra sola. ¡A tu suegra! ¿A dónde va, padre? Dice, sí, pues la iglesia sola. El padre solo. Gracias, familia, bienvenida. ¡Qué hermosa! ¡Toma cierto, mi peces, querida y hermosa! Gracias. Gracias, padre. Padre, viejito, acúseme. ¿Qué hago el amor tres veces al día? ¿Eso es pecado? Dijo, eso es mentira. Y la señora que dijo, padre, es el amor con el padre de la otra parroquia. Porque de la otra tú perteneces a él. Aquí estoy esperando al monaguillo. Teofilillo, monaguillo, que me tiene harto. Te voy a decir por qué. Vean por qué. Se están acabando ya las limosnas. Ya no entra el dinero que entraba antes. Aquí en la iglesia se me hace que se lo está robando. ¡Monaguillo! ¡Eh! Teofilillo. Mande usted, padre amado. ¡Venga para acá! ¡Ay, monaguillo! ¡Venga para acá! ¡Teofilillo! ¡Ay, monaguillo! ¡Come el padre amado! ¡Come el padre amado! ¡Chico! 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 ¡Pasco! ¡Pasco! ¿Por qué tienes el copete verde? No sé, padre. Es el dinero que te coge. ¿Ahorita qué? ¿Ahorita qué? ¿Por qué falta tanto dinero en la sacristía? Explícame. A ver. No sé, padre. ¿Cuándo lo sabes? Pues yo qué. No tal dinero te lo has de estar gastando con la bola de marihuelos con los que te juntas. Padre, es que el dinero me lo ganaron a la rayuela. ¿Quién te lo ganó? El Pedrillo, el José Luis y toda la bola de vagos. Me lo ganaron el dinero de la rayuela. ¿Ahorita? José Luis y el José Luis y el José Luis? Sí. Bueno, no hay problema. ¿Nip? Bueno, ahorita bien me acuerdo. ¿Por qué juegas el dinero de la iglesia? No, padre. Ese dinero no es tuyo. Es mío, padre. ¿Qué? Dios me lo regaló. ¿Aquí está en el medio? Sí. ¿A mí qué dices? Usted siempre me ha dicho, hijo de Ofilillo Monaguillo, cuida el negocio. ¿Cuál negocio? No es negocio. Bueno, usted me ha dicho que cuide. Sí. Entonces yo salgo y les digo, o cooperan, o no hay show. Yo les digo, Caramba. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, monaguillo? Pues es que así les digo. ¿Qué dices? Y recojo las limosnas. ¿Y luego? Ya que está llena la canasta. Claro. Me voy a la sacristía. Sí. Ahí es donde Diosito me lo regala. A ver, explícame eso. Aquí va. Yo agarro la charola. Sí. Y digo, Diosito, voy a aventar la charola para arriba. Ah, eso. Agarra lo que necesites porque lo que caiga. Pues ya es para ti. Te prohíbo que te afligues con... ¿Cómo se llama? Pedrillo. 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 Marihuana. Marihuana. Sí. Marihuana. El otro día me dijo, Teofilillo, traigo los ojos rojos. ¿Y qué dijiste? Tráitelo. No sé. ¿Qué te pasa? Pues así está. El otro día me dijo, Teofilillo, Fúmate un churro. ¿Eso te dijo? Pero tú como buen niño dedicado a la iglesia, no le hiciste caso, ¿verdad? Sí. Te fumaste un churro. Sí, pero no lo vuelvo a hacer, se lo juro. ¿Seguro? Se juro. Miren, le di una fumada. Ah. No menos, como cinco. No tienes que estar hablando. No soy tú tonto. Pero no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Se lo juro. Miren como la tercera fumada me andaba orando con el azúcar. Si el azúcar quemada huele feo, sabe peor. ¿Por qué? No entiendo. Sí, un churro me loco. Y luego perece. Como el churro era relleno hasta la cajeta se me salía. Sí, tú eras que se fue. A ver, te diré que me tienes maño. Además, no pones atención a los sermones que yo digo. Ya, ¿cómo no? Si pongo atención, padre. Mentira. A ver, ¿de qué hablé la semana pasada? Habló del paraíso. Sí, claro. Pero usted dijo que el paraíso no será para eso. No, no, no. Dije el paraíso, pero nunca para eso. Sí, pero usted habló de nuestros padres, Adán y Eva. Hasta usted dijo, nuestra madre Eva se lo comió toda. Yo le dije eso. La manzana es fruto por oído. Así que se la le dio. Que los mandaron así, que se subieran al guayabo. Al guayabo. ¿Quién se subió al guayabo? Eso es otra cosa. Donde estaba la serpiente enredada. Niño cochino, eso era un manzano. ¿Manzana? Es que como estaban pegaditos los dos. ¿Qué? Me da más miedo que el malameno. ¿El malameno? El malameno. ¿Qué es el malameno? Pues no sé, pero usted siempre que termina de besar dice, ¡Líbranos del malameno! ¡A la madre! ¡No, no, no! Esto no... No, 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 no me saques fin. Te doy así, le angulo. No, padre, no, padre. No me corres, te panes. No me corres, te panes. No, 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 no. Por eso supe que estuviste con el padre ese ¿Marcián Maciel? Sí, estudié con él, padre Y por eso supe que te alcanzó No, no, yo corro fuerte, padre ¿Qué es el padre Maciel? Estudiar con él era bien fácil No me digas Sí, el examen era una mamada Pasó en la clase del señor, ¿no me dices eso? Estaba bien fácil, pues, el examen ¿Cómo? Además los niños eran muy inteligentes, ¿y eso? Porque desde chavitos eran abusados Es que no te entiendo, ¿ok? Inteligentes, padre Además ya se murió el padre Maciel, Maciel ¿Cómo? Ya se murió Sí Y reconocieron, ya reconocieron que ni siquiera era católico No me digas Era luterano Luterano de la corriente luteranista en contra de la iglesia No, 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 luterano Porque le daba lo mismo el útero Cuando le dices ¿Quién tiene la cabeza? ¿Qué tienes? ¿Vaya cuando vos me caes la mano? No me lo escaneo Oye, te veo triste, ¿qué te ha pasado? A ver, padre Teofilillo, monañillo Dime, ¿qué te ha pasado? Padre Amaro Dime Me robaron mi bicicleta ¿Cómo? Sí, me la robaron Lo que acabas de comprar Sí, la acabo de comprar y me la robaron ¿Qué? Gracias, no La has de ver En algún lugar, te conozco Es un niño muy distraído No, padre, me la robaron Ya no la robaron ¿Qué? Es maldad Y al respecto al noveno mandamiento que bien dice No robarás Oye, no, 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 no Momento El noveno mandamiento dice No desearás a la mujer de tu prójimo No desearás a la mujer de tu prójimo Ajá, padre, ya me acordé a un tal la bicicleta ¿Se sabe la letalía? No, padre, la letalía Y mire, usted siempre dice que no pongo atención Pero yo pongo atención Mire, hablando A ver, para eso no fue lo único Habló de papá Dios ¿Sí? Yo le digo Y ahí me surgen muchas dudas Sí Lo único que quiero saber A ver, dime Mire, por ejemplo Papá Dios Tenía papá Sí San José San José era el papá de papá Dios Sí Él era carpintero Sí, de oficio carpintero Exactamente ¿Aló? ¿Ha de haber tenido su carpintería? Me imagino que sí Él se murió Se murió ¿Por qué el ser mortal? Ahí vienen mis lujas, padre A ver, dime ¿Qué pasó con la carpintería? La vendieron a trasferir No les voy a decir cosas que no quiero Tú sabes lo que cuestan a tus antiguas y martines en el precio de la historia Compran baraticas y venden antigüedades Una feria sota y qué sé A ver, la letania ya 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 Bienaventurado el seguro social Que te quita el cáncer con un mejorado Bienaventurado la compañía De luz por ley Que a todos nos ve la cara de güey Bienaventurado El CEL que hace tanto bien Que haces 10 llamadas y te cobran 100 Bienaventurado los diputados nuevos Que se sientan en su curula A rascarse Los ojos Padre amado Los ojos Uno no es malo Siempre que están ahí Nos pesando Bienaventurado Bienaventurado A las gasolinerías Que te roban dinero todos los días Los litros de 800 mililitros son Guachicolero 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 Tenemos Policía 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 Echale Bienaventurado Bienaventurado la policía Allá hay uno Dos No le saques No le meta Paliente Bienaventurado la policía que roba de noche y duerme de día dígate que la policía está salvando de la de Guadalajara no, la de Phoenix aquí me respeto y ya cuando estamos en Guadalajara digo, la policía de Phoenix dígate que estaba yo pensando yo que ni yo tú y yo lo había pensado tantos años en esto oye, yo creo que tú y yo hace 40 años en esto tú y yo podríamos llegar a ser presidentes de la república ¿presidentes de la república? sí ¿y eso qué? ya me vi es que es que con tanta pendejada que decimos podemos es que es que es que no me vienes para llamarlo una mañanera sí me gustaría ser presidente de la república hambre estás tonto tarado mentiroso viejo rencoroso loco ¿eh? ah no son muchos requisitos nada más algo importante ay no puede ser por dios que sí dios mío que a ver te veo bien sí sí que te parece ¿no? ¿a quién? a quién pero a mí al innombrarle a ver ya me vi ya me vi así mira compatriotas mexicanos honorable congreso del ambiente el secreto de todo fue el pacto de asolo navidad se hicieron se hicieron 5.000 kilómetros de carreteras 2.500 de ida y 2.000 kilómetros se metió la raya de medio para las bicicletas ay padre no 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 pero sí de veras pues cuida esas orejotas que tienes cuídalas porque imagínate nomás por allá supe ¿qué pasó padre? ¿por qué me tengo que cuidar mis orejas? porque por allá supe que solía soltar muchas orejas ¿cómo me vería sin orejas nos íbamos a ver como gallinas? sin orejas qué raro se iba a ver Carlos Salinas no fácilmente padre marco usted yo voy desde yo por qué creo que ya soltaron a la pata viejita me disto volvemos a ustedes gracias familia por el cargo hermano qué raro no ti